Estamos realizando una reparación en lo que es en el barrio José Hernández, específicamente en lo que es la calle Europa e intersección de Aristóbulo del Valle, en la cual necesitamos para eso realizar un corte programado, el cual se realizó en dos etapas. La primera etapa afectó a los vecinos de la parte norte de la ciudad, en la cual ya ha sido normalizada la parte lo que es 208 norte, 500 norte, terranova, barrancas coloradas, la parte alta de lo que sería la ciudad de San Luis. Realizamos un primer corte en la zona para lo que es la descomprimación de la cañería, descomprimir y poder realizar el segundo corte hacia lo que es la reparación que es en el José Hernández. No podíamos hacer un corte en seco, sino por etapas. En el otro sector, que es específicamente en la parte de lo que es José Hernández, 292 viviendas, pabellón argentino y las zonas cercanas a esos barrios, después de las 18 horas seguramente ya va a estar normalizado en su totalidad. Tendríamos que reparar un caño alimentador de la parte noroeste de la ciudad, en la cual se encontraba con una filtración y produciendo faltantes de agua en algunas zonas. Se decidió realizar este corte programado y la posterior reparación del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!